hola qué tal amigos bienvenidos a este es un espacio de locura amor desenfreno se relaja y vamos a continuar con esto que vendría siendo archero tenemos algunas cosas que subir algunas cosas que hacer primero lo primero que vendría siendo algunas cositas para fusionar así que vamos directamente a ello vamos a ver cómo nos va y obviamente puedes esperar lo mejor porque no es lo del diablo ok o más bien dicho la del diablo ok vale perfecto poco a poco vamos a intentar subir todos y cada uno de estos vamos a intentar también traer como se dice mejorar y subir lo que vendrá siendo este a otro mapa pues por así decirlo ya que tenemos bastante bastante hemos estado bastante bien dentro lo que cabe en lo que se refiere a esto así que esperemos que todo salga bien no me entendí ni siquiera yo así que una disculpa vamos directamente a terminar esto porque sí es cierto que se pueden venir las cosas bastante interesantes después también de nivel alguna de las piezas que tenemos encima más aparte nivel del héroe si mal no recuerdo así que vamos allá poquito a poco poquito a poco ok y ya veremos ya abremos ya desveremos después a ver cómo nos va ya que tenemos esto ya que te miran mira mira que tenemos aquí el maldito hubo subió el nivel a un búho épico no está mal no está mal pero tengo a mí de estos ok vamos a un 8 vale subimos a nivel 50 que es el máximo hasta ahora claro está tenemos este que lo subimos otro nivel más un nivel antes de lo que vendrá siendo el último y este perfecto posiblemente al final vayamos a poder subir ese y todo nos falta subir este vale falta solamente un nivel para subirlo así que no debería ser tanto problema sin mencionar que éste sí necesitamos subirlo de nivel que serán 100.000 es bastante caro pero se puede y éste también vamos a hacer 2 3 vale nos faltaría solamente uno para subirlo de todos aunque lo subamos no podemos subir a lo que vendrá siendo a tres estrellas así que de momento nos quedamos así vale vamos a irnos directamente a lo que vendrá siendo subir un poco de esto para ser un poco un poco solamente un poco más fuerte este en este caso solamente son ganancias lo cual eso es bueno creo yo ok tenemos esto tenemos esto y tenemos esto vale tenemos algunas cosillas interesantes aquí aquí no debería de problema ok perfecto y ahora sí lo que vamos a hacer me han fijado que tiene este logro perfecto y ahora sí lo que vamos a hacer es intentar subir al 12 el mapa número 12 y bueno tenemos algunas cosillas podría ser el del lateral pero de momento creo que no me no sirve mucho si no tengo algo más aparte de solamente lateral así que vamos a ver cuatro mil bien 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 empezamos bien empezamos bien sí sí me va a doler pero ni modo no se tiene que se tiene que hacer porque si no no lo siento lo cuánto me gustaría pero no en serio creemos fácil sencillo para toda la familia laterales invencibles dejamos en invencible que me puede llegar a ser más adelante vamos al siguiente y vale 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 a ver estos tan sencillos tan fáciles dentro de lo que cabe ahí estoy ok rebote muy bien me viene bien rebote me viene bien ok más vida también me viene bien 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 para el jefe ya tengo esa muévete 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 vovete no voy a ser meal del diablo ok velocidad de ataque Me voy a enfocar primero en eso que en los elementales del momento. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. No estás mal, no vas mal, no vas mal encaminado. Pero no me viene bien esto. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede, se puede, se puede. Necesitamos más ataque y más bolitas. Estoy viendo que están complicadas. Vale, perfecto. Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. Vamos a ver. Uy. HP. A ver, tal vez si me puede dar por ahí. Yay. No sé cómo, pero le gané. Es en serio, no tengo ni idea de cómo. Perdón si no hablo mucho, pero estos videos de esta semana van a salir así. Quiero llevármela más tranquilo dentro de lo que cabe en ese aspecto por menos. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Me gusta como estamos, así que no voy a cambiar nada de momento. No, lo que se ocupa es... fuerza, 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 fuerza y el daño perfectísimo vamos a ver ahora que no podemos poner golpe a la cabeza tiro a la cabeza se dispara a la cabeza inglesa me puede servir un poco pero solo un poco de cierto de cierta manera puede llegar a servir sobre todo si tengo muchas balas y eso la probabilmente en este caso de de bolitas rayitos que hay que llamar pero no son rayitos conjuro pero que no se como decirlo muere bien ok espera no le estoy dando ahí está ahora sí espera que rayos no le estaba dando no no doble disparo creo yo que vendría bien tomis ha llegado y y y y y y y y y No me voy a preocupar tanto por ello. Simplemente tener que esquivarme por esto. Bien, creo. Necesito mayor fuerza. Con mayor fuerza me refiero a más cosas. Bien, creo. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Esto duele. Eso dolió. Eso dolió. Ok, rebote en la pared. Me viene bien. Ya puedo poner otras cositas aquí. Vale, por lo menos. No sé ni idea. ¿A qué le estoy dando? No le estoy dando más ni idea. Bien. Ni idea. Ni idea lo que estaba haciendo. Ok, tenemos este. Mejoramos un poco la velocidad. Vale. Bien. Supongo. No, la verdad no tengo ni idea. Como ya lo he dicho, como veinte veces a lo largo del día. Bien, bien, bien. Me agrada, me agrada, me agrada. A verte. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. Sí, me imagina, me imagina, me imagina. Rayos. No voy a poder terminarlo también. Es en serio. No, por lo menos lo mejoré, güey. Que algo es algo, supongo. Es que sí es cierto que está complicado. Aunque ya llevo en donde me va a quedar, güey. Apenas me acaban de matar una vez. Toda la teoría debería de poder aguantar más. Pero es que contemos que yo tenía un poco de mala suerte por cumplirlos. Les preocupo. Mejora de ataque. No, necesito algo bueno. Mejora de ataque. Solamente me queda eso, supongo. Es que no lo hace para nada Está más fácil para acá Ay, 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 ay Bueno, no está mal, supongo Por lo menos ya llega el 30 Eso ya es algo Hay que admitirlo que es tan difícil Es tan difícil Bien Bien No para, no para, no para No para, no para Otra, esto se me dolió A ver si duelo y es Bien Había una habilidad que era Era para pasar paredes No me gusta nada Es que no me puede mover, me queda atorado Bueno, nuevo récord Algo es algo supongo Reclamar Ok Me molesta un poco si soy sincero El hecho de no haber podido llegar A donde tenía que llegar Estas dietas me faltan bastante Bueno pues voy a dejarlo por aquí No tengo nada más que hacer Nada más que decir Esto de aquí Tentaré consumir más de estos Ay Esto de la recompensa no está malo Lo malo que no he podido terminar No sé hasta qué nivel tiene Llegar al nivel 60 Pero todavía no Que por cierto el gratis ya lo agarré ¿Verdad? Tengo Muchas, 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 muchas Estas 10 de estas ocupo de las de fuego Ok, voy a dejarlo por aquí Como dije Espero realmente que les haya gustado Bla, bla, bla No sé si ya lo dije Así que nos vemos Hasta la próxima Y no olviden Sean felices Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.